Yo que por amor doy hasta mi vida, hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir Si quiero darme amor, ¿por qué pregunto Dios? ¿Me niegas el derecho a ser feliz? La mujer que tanto adoro, porque siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza, y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Yo que por amor doy hasta mi vida, hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací La mujer que tanto adoro, porque siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza, y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón